Hola amigos y amigas youtuberos, hoy les vengo a enseñar como poner plugins en su Counter Strike 1.6. Primero vamos al link de descarga que les haré en la descripción. Es para instalar el AMX Mod. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo descargado. Bueno, le va a dar un archivo RAR como este, lo descomprimen, extraer aquí, le va a dar un instalador del instalador, así como este. Lo abren, le dan NETS, aceptar los términos, NETS, aquí es donde lo van a querer descargar e instalar. Yo lo dejaré así, otra vez NETS, y aquí se va a instalar. Va a usar el video mientras que se descarga. Bueno, ya se terminó la descarga, no toquen esto, le dan FINISH y se le va a abrir el instalador. Aquí está. Le dan NETS, aceptar los términos, NETS, aquí le dan SELECT MOC DIRECTORY, aquí en esta parte, lo ponen. Otra vez NETS. Aquí es para instalarlo, es en donde tienen su Counter Strike, en la carpeta CS Strike. Yo lo tengo en disco local C, archivo el programa, Counter Strike 1.6 y CS Strike. Se va a estar descargando. Y le dan FINISH. Aquí va en el segundo link de descarga que les dejaré en la descripción. Es un blog de notas. Le dan download. Y aquí está. Lo abren. Copian todo lo que está ahí. Copiar. Copiar. Y se van a la carpeta CS Strike. CS Strike. Y esta es la carpeta de la AMXMOD ADDONS. AMXMOD X. Y se van a la carpeta CONFIGS. Copiar. Un archivo del blog de notas que se llama PLUGINS. Lo ponen. Borran todo lo que está ahí. Y pega lo que tenían copiado. Lo guardan. Después de haberlo copiado, lo cierran. Pueden cerrar esto también. Se van al tercer link. No es un link de descarga. Para descargar los plugins. Pueden descargar el que quieran. Yo voy a descargar el primero. Bullet de Malle. Esto es para muestra lo que le quita a otro jugador. O él te quita. Pueden descargar. Pueden descargar otros. No tiene que ser. Ajuro es. Ajuro. Tiene que ser ese. Lo descargaré. Este se va a descargar muy rápido. Lo minimizan. Y les va a dar. Se van en donde se guardan las descargas. Lo extraen. Lo descomprimen. Y le va a dar dos archivos. abd.amxx y abd.sma. Si descargaron el que yo descargué. Si descargaron otro. Como de sonidos. De paracaídas. Le va a aparecer otro nombre. Copian el amxx. Y se van a la carpeta. De com. Tss strike. O sea. A plugins. Y lo copian ahí. Lo pegan ahí. El archivo sma. Lo copian. Y lo pegan en scripting. Luego van. A la carpeta. Donde se. Donde lo descargaron. Y copian el nombre. Del amxx. No del sma. Copiar. Ya lo pueden cerrar. Se van otra vez a la carpeta configs. Le dan a plugins. Y abajo de plugins tradicionais. Lo pegan. Lo guardan. Bueno. Y despues de guardarlo. Lo cierran. Pueden cerrar esto tambien. Y le enseñare un pequeño video game. Para que vean. Que si funciona. que seas si no. 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 New Game Star Está un poquito lenta la PC porque estoy grabando el video No Para hacer esto más rápido Ahí pueden ver que le quite Me mataron Bueno, ahí pueden ver los numeritos Pueden ver los numeritos que salen Ah, me mataron con la bomba Bueno, ese fue todo mi video Espero que les haya gustado Manito arriba Y suscríbanse Gracias